ok puede que el concepto de portátil con pantalla desplegable no sea nuevo ya que lo hemos visto en lenovo y en otras marcas también lo hemos visto en los android que fue primeramente donde salió esta tecnología pero desde luego aquí asus ha dado la campana ha tocado la campana con su asus zenbot 17 foot led con la pantalla de 17 pulgadas este es un equipo que lleva esa idea hasta su máxima expresión estamos ante un equipo sorprendente por su versatilidad y por ser capaz de dar juegos en prácticamente todas las situaciones la pantalla es un prodigio tecnológico y la propuesta refina lo que otros intentaron en el pasado para plantear un portátil plegable e imperial y bueno sin mucho más que decir aquí les presento a la nueva asus zenbot 17 foot led a continuación veremos su ficha técnica bueno aquí primeramente nos encontramos con una pantalla o led de 17.3 pulgadas obviamente táctil con una resolución de dos mil quinientos sesenta por mil novecientos veinte píxeles y ésta lleva un procesador y siete de la generación 12 mil y una gráfica integrada de iris también trae de memoria trae 16 gb pero no son ampliables entra de almacenamiento un terabyte ssd y una tarjeta pestilla express 4.0 de cámara trae una cámara con 5 píxeles con la guía reconoción de videollamadas hd y sensor facial de colores y resumiendo un poco también trae sus adaptadores de sonido micrófono integrado un bluetooth 5.2 dos puertos usb en la batería de 75 watts un adaptador de 65 usb a tipo posee también trae bueno viene con un sistema operativo windows 11 y bueno para terminar trae un teclado inalámbrico bluetooth asus este teclado es una maravilla pues lo que veo bueno y dejamos para último lo más importante para mí el precio bueno se están preguntando cuánto cuesta este producto este producto está alrededor de tres mil quinientos euros lo que se traduce en dólares como tres mil 700 dólares y los que viven en colombia aproximadamente entre 17 18 millones de pesos teniendo en cuenta que este es un portátil para realizar tareas sencillas es decir bueno y de mi parte yo les recomendaría que opten por un portátil más económico y con el cual puedan realizar múltiples tareas bueno este ha sido el vídeo de hoy ya saben suscribirse no olviden darle like y bueno y no siendo más nos vemos en el próximo vídeo ya sabe que tienes que apoyar para seguir animando y yo poderle subir contenido diario o semanalmente